¿Qué tal amigos? Último día del mes, 31 de mayo y pues tenemos spoilers lo que salió el sábado, lo que salió el domingo y lo que ha salido en estos... Pues en estas horas del día, comenzamos con NetherSyst, artefacto, equipo, Living Weapon, interesante que ya no es un germen nada más, sino germen pirexiano Está interesante, a lo mejor se ratean todas las Living Weapon, que salieron en New Pirexia Cuando llega al campo, se hace un token y se le anexa el equipo, y el equipo básicamente hace que el germen gane más uno más uno Por qué artefacto y o encantamiento que tengas, además de que tiene equipar dos Si juegas limitado, hay muchas tierras artefacto, así que va muy bien con NetherSyst Por si solo es un 1-1, algunos decks lo van a usar mucho, y es que no... no es malo En moderno no creo que supera el Baderskull, es casi imposible Pero en cuanto a, no sé, Commander, algunos decks que no se pueden costear el Baderskull o la Stoneforge Mystic, pues lo van a usar Así que es una carta decente Moderation, tres manadas, encantamiento a Sorius, no puedes castear más de un hechizo cada turno Te está limitando Digo, esta combinación juega de poquito en poquito Cuando castes un hechizo, ganas una... jalas una Ok Es un encantamiento Está interesante Te da, pues, gasolina En un juego multiplayer, pues vas a estar Casteando muchas cosas Una cada turno, y eso nunca está mal En un juego como moderno En un formato como moderno, pues está un poco más complicado Pero al mismo tiempo interesante Yo le seguiré la pista, no creo que haga mucho Pero pues es un encantamiento que te da ventaja Así que hay que tomarlo en cuenta Butterbone, dos manadas Living Weapon El mono equipado gana más uno a uno Vigilancia y Life Link Se equipa con cinco Está pesado el equipo Pero con cosas como Pure Steel Paladin Pues puede ser algo interesante Puede estar interesante O con el Cazul Este... Que equipa Gartis Que salió en Out of the Gatewatch ¿Sí? Cazul, Blade Master, creo que se llama Cuesta tres manadas Y con cero se anexa a un equipo Pues está interesante Porque da una buena evasión Tiene vínculo vital Y un bono Así que, ok Un incomún decente No digo que vaya a valer dinero Pero pues, ahí está Strike it Reach Es un Wildcantor En versión de Hechizo Lo casteas Y su efecto es de que Haces un token tesoro Y tiene flashback Ok Pues Dex de Storm Lo pueden usar Te fixe al mana Sí, no está en el color verde Está en el color rojo Pero es decente Está bien Yo creo que sí va a haber juego Se me hace que sí Fast and Furious Una carta Con nombre de película De franquicia Digo, ya tenemos Killer Instinct Que fue videojuego Tenemos Mortal Kombat Etcétera Fast Tres manadas Descartas una Jalas dos Fine Está decente Furious Hace tres daños A cada mono Que no vuele Por cinco manadas Está muy pesado Pero algunos dex de Commander Como el nuevo Iset Que salió Que te pide hechizos Que cuesten mucho Pues a este Se supone que es el costo convertido Sería ocho Así que Ok Es inclusión ahí Más de eso lo dudo Sí, Drake Cuando Llega el campo Devuelves dos lands Que tú controles A tu mano Parece carta delimitado Y lo va a hacer Y pues Está un poco difícil de abusar Rastrae el desierto Este Exilia La creatura objetivo De tu cementerio Haces x token Ave Con la habilidad de volar Donde x es la resistencia De la carta exiliada Lástima que es Conjuro Es algo lento A cinco manadas Pero En dex De aves O dex con mucha evasión En Commander Ojo Lo que estoy diciendo Commander Nada más Va a haber juego ¿En qué medida? Pues En la medida Suficiente Ni tan alto Ni tan bajo Entonces Nada más ahí El Totem maldito Dos manadas Artefacto Las habilidades activadas De los monitos No pueden ser activadas Una carta Stacks Metajuegos Que basen mucho En criaturas Los van a A detener Y pues Vale la pena Vale la pena Que consigas uno Va a empezar Algo costoso Va a bajar de precio Y ahí consigues El que necesitas Foils Pueden estar cotizados Este es Es que este es un artefacto Que ve juego Incluso en vintage Depende del metajuego Es como se meten Los banquillos Si en Modern No empiezan a jugar Muchas habilidades Activadas De monitos Pues va a ser Un all star Pero si no Pues No verdad Glinting Creeper Sin comanadas Convergencia Llega con dos contadores Por cada color Diferente En el que se castió O sea que si pagas Uno de cada color Sería un 10-10 Y no puede ser bloqueado Por monos De dos o menos Está interesante La habilidad de convergencia Es una habilidad Que ha sido menospreciada Bring to light Es muy bueno Y pues no dudes Que algunos decks Estilo Five color En commander Budget Lo usen Más de eso No creo Porque simplemente Es una planta Ungabunga Arcon De la crueldad El arconte De la crueldad Vuela Cuando llega al campo O ataca El oponente Sacrita un mono O un caminante Descarta una Y pierde Tres vidas Tu jalas una Y ganas tres vidas Algunos dicen Que es un croc-san Obviamente La comparación En costo de mana Es demasiada Sin embargo La reanimación Existe en Modern Ya Acuérdate Que tenemos Cosas Como el nuevo Entum Como lo que es El Donde está Donde está Donde está Aquí debe de estar El nuevo Reanimate De dos manas Que devuelve Aquí está El persistir Devuelves Dos monos Que no sean legendarios De tu cementerio Al campo Devuelves un mono Que no sea legendario Perdón De tu cementerio Al campo Con un contador Menos uno Menos uno Entonces Pues imagínate Ahí Tienes un buen Objetivo Si está El arconte De la justicia Si está El Ashen Rider El Cyber Of Insanity Pero es un buen Objetivo de reanimación Fuera de Grisel Fuera de Embracul Este es uno Decente Así que Atrapa tu copia Tenemos a Chainer Reimpresión Salió en Commander Y ya es legal El moderno Descartas una Puedes castear Un hechizo De tu cementerio Este turno Pagando su coste Solamente Una vez por turno Cuando un mono Que no sea token Llega al campo Bajo tu control Si no lo casteaste De tu mano Gana Haste Pues se ve ahí La La básicamente La sinergia ¿Qué es esto? For For Cure Object Ok Tenemos aquí Specialist En Tomber Junior Grade Bueno El nombre Es provisional Death Touch Cuando llega al campo Buscas en tu deck Una carta La pones en tu cementerio Está muy bueno Muy bueno Y es un zombie Muy 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 bueno Atrapa tu copia Lástima que cuesta Cuatro manas Pero Está muy bueno En Commander En casual Lo van a jugar mucho Tenemos Necro Golf La fuerza Del Necro Voice Es igual al Número Ok No se entiende Nada A ver Necro Golf El poder Es igual a la fuerza De tus monos En todos los cementerios De todos los monos En los cementerios Ok Ok Va a pegar mucho Defiende Decente Al comienzo Del mantenimiento De cada jugador Ese jugador Descarta una Ok Un efecto interesante Y tiene Madness Hmm No la veo en moderno Se me hace muy lenta Muy 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 lenta Pero en decks de descarte De Commander Hmm Se ve interesante El Madness Pues es algo Random Parece que El equipo de diseño Se lo puso Para ver Nomás Ponle una habilidad más No se ve que sea algo Pesado No se ve que algo Que lo vaya a romper Pero pues ahí está ¿Verdad? Charless Agent Tiene cascada Es un 2-2 Por 3 manás Había salido en Eternal Masters Pues ya legal Y malo nunca fue Va a haber mucho juego Y probablemente Con Ancestral Vision Tireless Provision Este es un en común Que la gente No está tomando en cuenta Landfall Cuando una land Llega al campo Bajo tu control Haces un token Comida O un token Tesoro Esto es una Lotus Cover ¿Si? Pero que el maná No se te va Se queda O Puedes ganar vidas Con el token Comida Por 3 manás 3-2 Está muy bien Esta puede ser Un en común Que vea Muchísimo juego Tireless Stacker Ve mucho juego Un moderno Y el Provisioner Es para que también Lo vea También en Commander También Incluso podría ser Legacy Porque Ya tendrías Otro efecto adicional De la Lotus Cover Así que Consigue tus copias Con Bin Chrysalis Dos manás Los tokens Ganan volar Pagas 4 Sacrificas un token Haces un token 4-4 Si tienes comidas Tesorios Lo sacrificas Y pues Empiezas a poner monos Para esa carta De De sellado Puede ver en Commander Algo de juego Pero hasta ahí Suspend ya lo hablamos Warware también Charmo también Ragavan ya lo hablamos Ya 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 Todo esto ya lo mencionamos En el video pasado Escape Blade Boom Este no lo hablamos Aquí está el Charless Agent Encantas un mono Ya nada más un más uno Y volar Para gastar Lo devuelves a la mano Si Solo puedes activar Esto Si está en el campo O en el cementerio Ok No creo que Boggles Lo use Lo dudo mucho Dudo mucho Que Boggles Use el Skyblade Boom Pero pues ahí está ¿Verdad? Tenemos Acólita del Arcus Me doy cuenta que Aquí está En español Entonces Alcance Vínculo vital Por dos manás Ok Está decente Es un arquero Una tribu olvidada Clérigo humano Supervivencia Que es el Outlast Cada monito Que no tenga Un contador Más uno Más uno Tiene la habilidad De supervivencia Por uno Celesnia Y la supervivencia Es que lo tapeas Le pagas el coste Y pones un contador Sobre ese mono Si Solamente como Sorcery No tiene Límite de contadores Pero pues Ahí se van a estar Inflando Está interesante Rabin Visionary Dos manás Uno Jalas una Descartas una Es un Merfolk Looter Que pide maná No vale la pena Tice Shaper Luce débil Pero si el Rechadano Va a ver juego En Merfolk Este también Estímulo Cuando llegue al campo Si fue estimulado La tierra objetivo Se convierte en una isla Mientras exista Este Merfolk Y gana Más uno Más uno Si el oponente Tiene una isla Así que les va a estar Jodiendo el maná A los oponentes Eso es bueno Por último Toad Monitor El monitor de pensamiento Siete manás Dos dos Y esto Afinidad por artefactos Tenemos Lanz Artefacto Hay gente que dice Que las van a desbanear No creo Pero En decks Estilo X En decks De la linterna Etcétera Va a haber mucho juego Porque es una divination Y Teniendo tantos artefactos Que no cuestan maná Va a llegar casi gratis Así que Hay que ponerle El ojo A este artefacto En fin Pues estos son los spoilers Que pasaron Sábado y domingo Y parte de lunes Pues hasta aquí Le dejamos Nos veremos En el siguiente video Chao Chau 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 Gracias.